Es una actividad que se ha programado, que es innovación y emprendimiento, para promover un poco la creatividad que tienen los estudiantes en relación a la semana del 14 aniversario de creación de la carrera profesional de administración. Iniciamos esta semana con esta primera actividad y durante el transcurso de esta semana, que finalice el día lunes con la ceremonia central, se ha previsto una serie de actividades tanto académicas, culturales y también deportivas. En este momento estamos presentando para todo el público en general y el estudiantado los proyectos de emprendimiento. Ustedes saben muy bien que la carrera de administración de negocios y negocios y su fin es conseguir que los jóvenes estudiantes egresen con ese conocimiento del emprendimiento, de hacer empresas, de hacer negocios o algún trabajo. Y como nuestra celebración va a durar unos días, porque en realidad nuestro aniversario es el 5 de junio, el próximo lunes, pero ya estamos iniciando con actividades de emprendimiento que son, en esta oportunidad, son 12 proyectos que se están presentando de diferentes semestres académicos. Entonces, en este momento estamos empezando ya con las evaluaciones. ¿Cuál es uno, cualquiera de aquellos proyectos buenos van a ser ganadores de un primer puesto, obviamente? Y posiblemente, permítame, posiblemente haya una oportunidad de que estos jóvenes emprendedores tengan la oportunidad de presentarlo de repente más adelante en alguna empresa pública o privada a nivel regional. ¿Qué te parece este tipo de emprendimiento que están realizando en tu carrera? Me parece bien, ya que a todos nos motiva que sigamos adelante y tengamos esa visión empresarial y de que ya cuando terminemos la universidad estemos como que ya con una mente más preparada ya. A desarrollar mejor nuestras habilidades como empresarios, porque administración no se trata simplemente de crear un producto, sino que de darle un valor agregado a ese producto. Y no se trata de, digamos, saber hacer un producto, sino saber cómo venderlo. Nos prepara para el campo laboral, en donde como administradores de empresas y negocios internacionales, estar capacitados para empezar desde ya una empresa como Mahak.